Es una vendimia triste, tenemos una situación en el agro muy complicada, estamos abordándolo de toda la manera que podemos, ustedes saben cómo fue el resultado de las heladas, el granizo en el este y la situación a la que estamos abordando. En base a la fruticultura estamos muy complicados, la vitivinicultura todavía se ha salvado, sobre todo las uvas tintas, las uvas más tardías, pero bueno, tenemos otras actividades que hoy también son parte de vendimia, nosotros como Estado vamos a tener que estar muy presentes al lado de nuestros agricultores y sobre todo al lado de los trabajadores de finca y del agro y del sistema agroindustrial en general. La verdad que estos actos son parte de una tradición que acostumbramos a hacerlo todos los años, que si no los hacemos dejamos mucha gente que viene trabajando durante todo el año para hacer este evento porque se conjuga nuestra gente de la cultura, se conjuga, que se hace para la gente de nuestro agro, pero que es todo el trabajo mancomunado de la gente de la cultura. Pero bueno, trataremos en nuestros actos de vendimia llevarle un poco de felicidad a aquellos productores y a aquella gente del agro que tiene una situación difícil por delante y que nosotros, repito, como Estado vamos a tener que estar muy presentes al lado de ella.